¡Mmm! Gente, ¡mira! ¿Por qué no estoy viendo tan cerca así? Pues bueno, porque mira algo que he puesto. Mira. Distinto, ¿no? Os explico un poco. Extensión de pestañas. Mira. Mira qué chula. Pues bueno, ¿por qué me la he puesto? Porque son muy súper cómodas, ahora para verano. Pero como me voy para la playa y así no me tengo que estar peinando ni, bueno, ni maquillándome ni cosas. Y bueno, os cuento un poco. Me la he puesto en una tienda aquí de Madrid que son especializadas en pestañas. Que se llama Glass & Go, o a ver si se llama. ¿No? Ojo de eso. Ya lo digo en la creación del vídeo. Y bueno, ¿qué le pasa a estas pestañas? Pues bueno. Son puestas una a una. Mira qué chula que es. Son puestas una a una. La chica te la pone una a una con unos pegamentos y unas cosas. Y bueno, importante. Son dos horas ponértelas. Dos horas sentadas una a una sin poder abrir los ojos para nada porque no se puede. Lo que pasa es que te están operando del ojo o algo. Estás así. Ahí está. Pues tengo unos cuantos. Por ejemplo, las primeras 24 horas no puedes mojarte. Ni con agua caliente, ni con agua fría, ni con nada. Vapores. Vapores así como, por ejemplo, que yo voy 12 a les pagar al mes, por ejemplo. Pues no se puede en 3 días o así. Y bueno, sobre todo, cuando las tengáis puestas, que no os vayáis a sauna ni cosas así porque el pegamento se despega y al final se caen. ¿Cómo se caen estas pestañas? Porque la gente se las cada menos así va a ponérselas porque las pestañas nuestras se caen naturales. Entonces están pegadas las tuyas y se caen. No porque se vayan cayendo, porque se despeguen ni nada. Que el pegamento ese no se despega. Y bueno, hay muchos tipos de pestañas. Más largas, menos largas. Según como las tengas tú, te las pones. O como tú las quieras que se vean mucho o que se vean poco. Todas esas cosas. Pues bueno, ¿qué es lo que te dan cuando te las terminas de poner? Pues te dan un cepillo. Como si te dan un cepillo, un cepillo como el del rímel, pero que no tiene rímel. Que te las peinas todos los días. Como así, te las peinas por aquí y por arriba. Y ya está. Y son dos veces al día. Y porque las pestañas, aunque no te maquilles, se acumula mierda. Se acumula grasa, se acumula los párpados, esas grasas. Y bueno, ¿con qué se limpia? Pues el maquillaje, por ejemplo, no podéis echar los rímel. Porque, ¿para qué? Se ven grandísimas, súper largas. Y se ven negras. Es decir, no se puede. Y bueno, ¿cómo quita? Todos los maquillajes que tengo yo son de eso, de aceite de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Me compro este. Mira. Este, que pone agua limpiadora micela. O micela, como coño se diga. Para que eres sensible. Pues este. Pues este, con cuidado. Con cuidado de no dar mucho también. Porque este parece ser que todos los maquillajes de esos tienen aceite de esos extraños. Aunque sea un poquillo. Con un batoncillo, quita ahí la sombra o lo que sea. O sea, esta zona, cuidado de que no den color líquido a esos. Y maquillarlo normalmente. Yo es que no uso maquillamiento mucho para los vídeos. Hoy soy maquillado para hacer el vídeo este. Para ver cómo se queda. Pues nada, que cuidado con eso. Sobre todo cuando estés cocinando también. Con los vapores de... Tampoco. Parece ser, pero bueno. Cuidado con los vapores y la agua muy caliente tampoco. La fe no pasa nada. Pero la agua caliente no se puede. Como el pegamento de ese... Y bueno, por cierto. Importante. No vayas a sitios cualquiera a poner las pestañas estas. Aunque cueste en cara ir a sitios que sean especializados en pestañas. No vayas al típico chino este. Que por tenta, o tal. Te las van a poner porque no. Son como estas. Está claro. Es igual que con los de las uñas y todo el follón. Y así de siempre especializados. Yo voy a los de las uñas que me las he puesto por ciento. Mira. Otra vez. Y los pies también. Los pies... Igual, de este color y como brillante. Un sitio que sea de uñas. Factorinéis. Yo me las pongo allí siempre. Y los de las pestañas. Pues un sitio de pestañas. No jueguen con vuestros ojos. Ni con vuestras pies. Ni con cosas reales. Porque sean más baratos. Porque es verdad que bajan caras. ¿Verdad? Vale cien pavos ponérselas. Y luego rellenárselas. Cuarenta. Cada mes y algo así. Pues bueno. Pero eso es lo que hay. Son cosas caras. Son cosas que... Que tienen mucho trabajo y mucho tiempo. Y no van a costar veinte euros. Dos horas de trabajo. Eso es imposible. Ni el producto. Ni la pestaña. Ni la tía que te atar coño de ponerte la pestaña ahí. Entonces, pues bueno. Siempre ir a los sitios especializados de pestañas y cosas. Y tener mucho cuidado con los que son líquidos. Y no juegan como otro ojos. Está claro. Yo no los juego con mi ojos. Y menos si tenéis o astigmatismo, miopía o incluso que no tengáis nada. No hace falta tener algo para ir a un sitio especializado. Pues bueno. Que ya aparte. Ya que he venido de las maniobras. Es decir. Me estoy arreglando otra vez. Me he hecho de estos... De una furia antes de la cara porque tenía puntos negros de las maniobras esas cosas. Me he puesto una manicura otra vez. Mirad. Qué chula, por cierto. Son unos de los que a mí me gustan. Ahora que estoy de vacaciones me las puedo poner de colores turquesa y un rosa muy fuerte. Y los pies lo mismo. Lo que pasa es que aquí no voy a enseñar los pies. Os dejo unas fotos por ahí y las veis. Que llevan una brillantilla esa. Y bueno. Así yo en que se encarva a ponerse las pestañas. No vayáis a chino. Ni a hacer una masa de chino. Yo no estoy contando nada de los chinos, está claro. Pero no te he especializado en cosas como este. Entonces pues bueno. Os dejo un plan aquí de las pestañas. Mirad. 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 Mirad.